El día sábado tuve una salida de chicas con mi mami, así que elegí este vestidito de media estación, elegí un accesorio y también una carterita que vaya con el outfit que había elegido. Aquí me estoy cambiando, así miren, está hecho a la medida de mi cuerpito. Me estoy modelando un poquito para que vean cómo me queda el vestido, perfecto. Luego me puse los lentecitos, así, toda formal y el bolsito no sabía cuál elegí, así que elegí este y ya teníamos nuestro pase y lista.